La Voz Universal TV presenta Semblanzas con Gilberto Rueda Hola como están? Bienvenidos a un nuevo programa de Semblanzas por La Voz Universal Radio y Televisión Les agradecemos mucho estar con nosotros y los invitamos a que nos sigan, a que sigan nuestros programas y por supuesto que nos den like, que nos comenten, que nos digan acerca de qué personaje quisieran conocer acerca de qué personaje quisieran que hablemos porque no es muy conocido, porque no existen datos bibliográficos y nosotros vamos a darnos el trabajo de buscar información y traérselas a Semblanzas Vamos a hablar en esta oportunidad de un personaje muy importante un personaje de la Bolivia decimonónica un personaje que quizá por haber vivido hace muchos años ya es hoy uno de los personajes más olvidados de nuestra Santa Cruz y de nuestro país Vamos a hablar de Soilo Flores Aponte Soilo Flores Aponte nació en Santa Cruz de la Sierra hijo de una muy tradicional familia cruceña va a formarse y va a vivir sus primeros años en su ciudad natal, en Santa Cruz de la Sierra algunos trabajos, algunas publicaciones respecto a su biografía, respecto a su vida nos dan como fecha, como año de nacimiento, 1846 todos estos trabajos están basados en la pequeña esquela biográfica que publicó José Vázquez Machicado en 1920 y que se replicó, se reeditó en los trabajos de las obras completas de los hermanos Vázquez Machicado, entre otros sin embargo, revisando los apuntes, los archivos parroquiales de Santa Cruz de la Sierra vemos que en realidad Soilo Flores nació en 1837 casi 10 años antes en Santa Cruz de la Sierra con el nombre completo de José Manuel Soilo Flores Aponte es quizá un error que se ha venido repitiendo, replicando desde hace 100 años desde la publicación de José Vázquez Machicado y que ya es hora de corregir como ya les había dicho, se va a formar, va a vivir sus primeros años en Santa Cruz de la Sierra también hay un pequeño error respecto a su formación ya de secundaria en la escuela, en el colegio, mejor dicho, de secundaria se anota igual a partir de la publicación de José Vázquez Machicado que va a hacer la educación secundaria en la ciudad de Cochabamba sin embargo, los dos o incluso muy probablemente los tres primeros años de la educación secundaria los va a hacer en la ciudad de Santa Cruz en el Colegio de Ciencias y Artes Cruceños lo que ahora es el Colegio Nacional Florida es muy importante este colegio para esta época para los cruceños ya que tanto Soilo Flores Aponte como todos estos cruceños intelectuales de la generación de la primera mitad del siglo XIX todos van a seguir una misma línea ideológica todos van a tener una formación más o menos parecida dentro de las aulas del Colegio de Ciencias y Artes y todos ellos más o menos van a seguir un mismo esquema ideológico en toda su carrera intelectual y profesional Soilo Flores Aponte al igual que Gabriel René Moreno al igual que Manuel María Caballero al igual que Nicómedes Antelo era en una buena medida un escéptico religioso tenía muy poca formación religiosa y esto debido a la formación en el Colegio de Ciencias y Artes Cruceño que inculcaba una formación en concordancia con las ideas del mariscal Antonio José de Sucre que fue el impulsor de estos colegios de Ciencias y Artes en 1826 aunque el Colegio de Ciencias y Artes Cruceño se haya fundado en 1831 hay que decirlo así de claro Santa Cruz de la Sierra en sus primeros años de vida republicana inculcaba a sus estudiantes en el único colegio de educación secundaria que tenía una formación estrictamente humanista estrictamente laica y en buena medida estrictamente atea Soylo Flores se va a formar de esta forma y va a trasladarse hasta la ciudad de Cochabamba con un familiar suyo y en esto sí está bien documentado el trabajo de José Vázquez Machicado con el señor abogado Miguel Rivas que va a ser el tutor más o menos que va a direccionar el pensamiento la ideología de el joven Soylo Flores en la ciudad de Cochabamba también va a ser en esta ciudad que va a entrar a la universidad va a hacer sus estudios universitarios a la carrera de derecho como sabemos en la época mediados del siglo XIX la carrera de derecho era prácticamente una de las pocas posibilidades que se tenía de seguir una carrera universitaria si no era la de medicina o la de el sacerdocio la carrera de teología una vez graduado como abogado ya va a ir perfilándose como un hombre de letras como un hombre de ideas y un hombre de ideas un tanto fogosa un tanto polémicas para la época y va a ir perfilándose como un intelectual que no se va a callar no va a silenciar su voz ante los pequeños dictadores que van a ir apareciendo tanto a nivel local departamental en Cochabamba o Santa Cruz como a nivel nacional recordemos que ya para 1860 1864 vamos a tener como presidente a Mariano Melgarejo por ejemplo que va a ser uno de los tiranos quizá más polémicos del siglo XIX boliviano vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a continuar con la apasionante vida de Soylo Flores Aponte sobre la capitud Y continuamos con esta semblanza biográfica de un personaje decimonónico cruceño, la vida de Soilo Flores Aponte. Nos quedamos en el joven Soilo Flores en la ciudad de Cochabamba, ya perfilándose como un intelectual, como un hombre de ideas, como un hombre que no se va a callar, que no va a silenciar su voz ante los pequeños dictadores que van a ir apareciendo a nivel departamental y a nivel nacional. Sobre todo muchos de ellos militares que van a intentar tomar el poder por la fuerza. Soilo Flores ya para entonces, finales de la década de los 60 del siglo XIX, va a tener que salir exiliado del país a causa de esta su manía, digámoslo así, de no callarse, de no silenciar su voz ante los abusos de los dictadores bolivianos de la época. Va a vivir muchos años exiliado en la ciudad de Tacna, también en la ciudad de Iquique, alternando entre Perú y Chile, en países en los que va a publicar sus primeros trabajos académicos muy, muy interesantes, no solo para Bolivia, para su país natal, sino también trabajos académicos muy bien comentados y muy elogiados en Chile y Perú respectivamente. De hecho, el primer trabajo que va a publicar, su primer libro, lo publicó en la ciudad de Tacna, en Perú, bueno, cuando todavía estaba en manos de Perú antes de la Guerra del Pacífico, en el que apenas contados 31, 32 años, va a publicar un trabajo que va a ser comentado tanto en la prensa peruana, boliviana, como chilena inclusive. Un trabajo acerca de la historia de la independencia de los países americanos. Para entonces, démosnos cuenta, es un trabajo inicial acerca de la historia de la independencia de nuestros países hispanoamericanos. Soy los Flores también va a ser un vehemente liberal y esto es muy importante, ya que su pensamiento, esta su ideología liberal, pues la va a seguir hasta el final de sus días. No va a claudicar en sus ideas y va a ser un ferviente liberal a pesar de los más de 20 años, 20 años de administración conservadora de nuestro país, de 1880 a 1900. E inclusive a partir de 1900 va a negarse a recibir las cuotas de poder, digamos, del Partido Liberal que va a intentar reconocer a Soy los Flores por sus años de fidelidad al Partido Liberal. Flores va a seguir publicando, va a recibir muchos años en la ciudad de Tacna, va a ser elegido ministro plenipotenciario de nuestro país en el vecino país del Perú, en donde nos va a representar diplomáticamente por muchos años también. Durante la Guerra del Pacífico, junto a otro gran cruceño, Gabriel René Moreno, va a ser uno de los mediadores de nuestro país ante este conflicto internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soylo Flores también y esto es bastante curioso Va a ser el fundador de la masonería en nuestro país Soylo Flores es reconocido tanto por la gran logia de Bolivia Como por la historia de la masonería en general, la masonería boliviana Como el padre de la masonería en Bolivia Va a ser el fundador de las primeras logias Tanto en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Oruro, en la ciudad de Cochabamba Y va a tener sendas polémicas con muchos fervientes conservadores católicos E incluso con obispos y sacerdotes católicos de la época Son célebres sus disputas, sus grandes choques que tuvo con el obispo de La Paz Monseñor del Bosque O incluso con ese gran orador boliviano que fue Mariano Baptista Que por supuesto era conservador y católico Soylo Flores va a ser un personaje de primera ya desde 1860 Finales de la década de 1860 Y va a dedicar su vida prácticamente a intentar defender los principios liberales Los principios de la libertad en nuestro país Va a ser un personaje bastante polémico que va a entregar su vida a la causa del liberalismo en Bolivia Curiosamente muy poco reconocido por este aspecto Es bastante notable que en la guerra civil hay que decirlo, no federal exactamente Que se da en nuestro país en 1899 Dos de los hijos del doctor Flores van a morir en este conflicto Que se va a dar entre básicamente el norte y el sur Entre La Paz y Sucre Por la capitalía y por buenos intereses económicos más que todo Hasta ahora tenemos casi delineada la vida pública de nuestro personaje De Soylo Flores Aponte Vamos a continuar en el último bloque Ya con los últimos años del doctor Flores Y su trayectoria perfilada en un breve resumen final Continuamos en el último bloque Volvemos con Semblanzas para terminar de hablar de nuestro personaje El personaje de esta semana El doctor Soylo Flores Aponte Hemos visto su trayectoria a lo largo de prácticamente todo el siglo XIX Desde sus inicios en la ciudad de Santa Cruz Su formación universitaria Su formación en el colegio de secundaria Tanto en la ciudad de Santa Cruz como en la ciudad de Cochabamba Su formación en la carrera de Derecho Y ya sus inicios en la vida pública de nuestro país Y en la administración política del país Vamos a terminar con esta semblanza biográfica De un gran personaje cruceño Un gran personaje boliviano Soylo Flores Aponte Ya en sus últimos años A partir de 1900 Con la administración de los gobiernos liberales Va a empezar a tener el reconocimiento Que merecía después de tantos años de una vida pública Dedicada a su país Va a tener muchas publicaciones Ya para los inicios del siglo XX Muchos trabajos académicos publicados Muchos libros Sobre todo dedicados a la historia de nuestro país A la historia de las relaciones diplomáticas de nuestro país La historia de los inicios de la guerra del pacífico Y trabajos en cuanto a derecho administrativo Ya que él trabajó muchos años En las empresas salitreras Tanto del Perú como de Chile Estos trabajos académicos Se van a publicar en su mayoría En Tacna, en Iquique Y bueno muy pocos van a ver la luz En nuestro país en Bolivia Después de muchos años Con casi 80 años de vida Soy los flores va a fallecer En octubre de 1916 Dejando un gran legado de compromiso Con una causa Un gran legado de compromiso Que nos va a dejar este gran personaje El doctor Zoilo Flores Aponte Gracias por estar con nosotros Gracias por seguirnos Los invitamos a que Como ya les había dicho Nos den like Nos comenten Acerca de que les parecen los personajes Acerca de que otros detalles quisieran saber Y acerca de que otros personajes quisieran conocer De nuestra Santa Cruz Gracias por estar con nosotros Hasta la próxima semana Semblanzas Con Gilberto Rueda